El manantial de Ayn Rand. Introducción a la edición conmemorativa del 25 aniversario. Muchas personas me han preguntado cómo me hace sentir que El Manantial lleve publicándose 25 años. No puedo decir que sienta nada en particular, salvo una especie de tranquila satisfacción. En este sentido, mi actitud sobre lo que escribo queda muy bien expresada en una cita de Víctor Hugo. Si un escritor escribiera solo para su época, tendría que romper mi pluma y tirarla a la basura. Ciertos escritores, y yo soy uno de ellos, no viven, piensan ni escriben dentro de los límites de su tiempo. Las novelas, en el sentido apropiado de la palabra, no son escritas para que desaparezcan al cabo de un mes o de un año. Que hoy lo hagan la mayoría y que se escriban y se publiquen como si fuesen revistas para desaparecer con la misma velocidad es uno de los aspectos más lamentables de la literatura actual y una de las críticas más claras a su filosofía estética dominante, el naturalismo periodístico limitado por lo concreto que ha llegado ahora a su callejón sin salida entre ininteligibles sonidos de pánico. La longevidad es, de forma predominante pero no exclusiva, la prerrogativa de una escuela literaria que hoy es casi inexistente, el romanticismo. No es este el lugar para disertar sobre la naturaleza de la ficción romántica, así que solo quiero decir, para dejar constancia y para beneficio de todos los estudiantes universitarios a los que jamás se les permitió descubrirlo, que el romanticismo es la escuela conceptual del arte. No se ocupa de una de las trivialidades arbitrarias y cotidianas, sino de problemas y valores atemporales, fundamentales y universales de la existencia humana. No graba y fotografía, crea y proyecta. Como dijo Aristóteles, o se interesa por cómo son las cosas, sino por cómo podrían y deberían ser. A quienes consideren de una importancia vital la relevancia para la propia época, les diré, respecto a nuestros tiempos, que nunca ha habido otro momento en que el hombre haya tenido una necesidad más desesperada de proyectar las cosas como deberían ser. No pretendo insinuar que cuando escribí El Manantial sabía que se iba a seguir publicando durante 25 años. No pensaba en ningún plazo específico. Solo sabía que era un libro que debía vivir. Lo hizo. Pero que lo supiera hace más de 25 años, que lo supiera cuando El Manantial fue rechazado por 12 editoriales, algunas de las cuales afirmaron que era demasiado intelectual o demasiado controvertido, y que no se vendería porque no había público para él, fue la parte más difícil de esta historia, difícil de soportar para mí. Lo cuento aquí para cualquier otro escritor de mi tipo que pueda estar enfrentándose a la misma batalla para recordarle que se puede conseguir. Me resultaría imposible hablar de El Manantial o de cualquier parte de su historia sin citar al hombre gracias al cual pude escribirlo, mi marido Frank O'Connor. En una obra que escribí con poco más de 30 años, Ideal, la heroína, una estrella de cine, habla por mí cuando dice Quiero ver y vivir de verdad y en las horas de mis propios días esa gloria que yo estoy creando como una ilusión. Quiero que sea real. Quiero saber que hay alguien en alguna parte que también lo quiere. ¿Para qué sirve sino ver, trabajar y quemarse por una visión imposible? Un espíritu también necesita combustible. Se puede quedar vacío. Frank fue el combustible. Me dio en las horas de mis propios días la realidad de ese sentido de vida que creó El Manantial y me ayudó a mantenerlo muchos años, cuando a nuestro alrededor no había más que un desierto gris de personas y sucesos que solo inspiraban desprecio y repulsión. La esencia del vínculo entre nosotros es que ninguno de los dos ha querido o ha tenido nunca la tentación de conformarse con menos de lo que se muestra en El Manantial. Nunca lo haremos. Si hay en mí algún ápice de la escritora naturalista que guarda diálogos de la vida real para utilizarlos en una novela, ha sido en lo relativo a Frank. Por ejemplo, una de las frases más eficaces de El Manantial aparece en la segunda parte. ¿Cuándo? Para responder a una pregunta de Tuhi. ¿Por qué no me dice lo que piensa de mí? Roark responde. Es que no pienso en usted. Esa frase fue una respuesta de Frank a un tipo distinto de persona en un contexto más o menos similar. Estás tirándole perlas a los cerdos sin recibir siquiera una chuleta a cambio, me dijo Frank sobre mi situación profesional. Le di esa frase a Dominic en el juicio contra Roark. No suelo desanimarme y cuando lo hago no me dura más de una noche. Pero hubo una noche, mientras escribía El Manantial, en que sentí una indignación tan profunda por el estado de las cosas como son, que parecía imposible que fuese a recobrar alguna vez la energía necesaria para seguir avanzando hacia las cosas como deben ser. Frank se pasó horas hablándome aquella noche. Me convenció de por qué uno no debe renunciar al mundo y dejárselo a quienes desprecia. Cuando acabó, mi desánimo había desaparecido y nunca volvió con la misma intensidad. Suelo oponerme a la costumbre de dedicar los libros. Sostenía que un libro está dirigido a cualquier lector que demuestre ser digno de él. Pero aquella noche le dije a Frank que le iba a dedicar El Manantial porque él lo había salvado. Uno de mis momentos más felices, unos dos años después, me lo procuró ver su mirada. Cuando llegó acá, se vio las galeradas del libro en cuya primera página aparecía fría, clara y objetivamente impreso. A Frank O'Connor. Me han preguntado si he cambiado de opinión en estos últimos 25 años. No. Soy la misma persona. Pero más. ¿Han cambiado mis ideas? No. Mis convicciones fundamentales, mi visión de la vida y del hombre nunca han cambiado desde que tengo memoria, pero mi conocimiento de sus aplicaciones ha crecido en alcance y precisión. ¿Cómo valoro hoy El Manantial? Estoy tan orgullosa de él como el día en que terminé de escribirlo. ¿Fue El Manantial escrito con el objetivo de presentar mi filosofía? Aquí debo citar un extracto de El Objetivo de mi escritura, un discurso que pronuncié en el Lewis and Clark College el 1 de octubre de 1963. Este es el motivo y el objetivo de mi escritura, la proyección de un hombre ideal, el retrato de un ideal moral como mi objetivo literario último, como un fin en sí mismo para el que cualquier valor didáctico, intelectual o filosófico contenido en una novela es sólo el medio. Quisiera hacer hincapié en esto. Mi objetivo no es la ilustración filosófica de mis lectores. Mi objetivo, mi causa primera y mi motor primario es el retrato de Howard Roark o de los héroes de La rebelión de Atlas como un fin en sí mismo. Escribo y leo en aras de la historia. La prueba a la que someto cualquier historia es esta. ¿Querría yo conocer a estos personajes y observar estos sucesos en la vida real? ¿Es esta una historia que merecería la pena ser vivida por sí misma? ¿Es el placer de contemplar a estos personajes un fin en sí mismo? Puesto que mi objetivo es presentar un hombre ideal, tuve que definir y presentar las condiciones que lo hacen posible a él y que su existencia requiere. Como el carácter de un hombre es producto de sus premisas, tuve que definir y exponer los tipos de premisas y valores que crean el carácter de un hombre ideal y motivar sus actos, lo que significa que tuve que definir y presentar un código racional de ética. Puesto que el hombre actúa en medio de otros hombres y se relaciona con ellos, tuve que exponer el tipo de sistema social que hace posible que los hombres ideales existan y funcionen. Un sistema libre, productivo y racional que exige y recompensa lo mejor de cada hombre y que es, obviamente, el capitalismo lights fire. Pero ni la política, ni la ética, ni la filosofía son un fin en sí mismas, ni en la vida, ni en la literatura. Solo el hombre es un fin en sí mismo. ¿Querría hacer algún cambio sustancial a el manantial? No, y por lo tanto no he tocado el texto. Quiero que permanezca como fue escrito. No obstante, sí hay un pequeño error y una frase que tal vez genere confusión y que me gustaría aclarar, y lo haré aquí. El error es semántico. El uso de la palabra egotista en el discurso de Roark, en el juicio, cuando en realidad debería haber sido egoísta. El error se debió a que me basé en un diccionario, Webster Daily Use Dictionary 1933, cuyas definiciones de estas dos palabras eran tan confusas que, egotista, parecía acercarse más al significado que yo buscaba. Los filósofos modernos, sin embargo, tienen más culpa que los lexicógrafos en los que respecta estos dos términos. La frase que quizá genere confusión se encuentra en el discurso de Roark. Desde la necesidad más básica a la abstracción religiosa más elevada, o desde la rueda al rascacielos, todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de un único atributo del hombre, la función de su mente pensante. Esto se podría interpretar por error como un aval a la religión o a las ideas religiosas. Recuerdo que dudé con esa frase cuando la escribí, y decidí que el ateísmo de Roark, y el mío, y también el espíritu general del libro, estaban definidos de forma tan clara que nadie podría interpretarla mal, sobre todo desde que dije que las abstracciones religiosas son un producto de la mente humana, no una revelación sobrenatural. Pero no debí dejar una cuestión de este tipo al albur de los sobreentendidos. No me refería a la religión como tal, sino como una categoría especial de abstracciones, la más exaltada, que durante siglos ha sido casi un monopolio de la religión, la ética. No el contenido específico de la ética religiosa, sino la ética como abstracción, el ámbito de los valores, el código que tiene el hombre del bien y el mal, como con las connotaciones emocionales de altura, elevación, nobleza, reverencia o grandeza que pertenecen al ámbito de los valores de un hombre, pero que la religión se ha arrogado. Perseguía el mismo significado y las mismas consideraciones en otra parte del libro, donde también se pueden aplicar. Se trata de un breve diálogo entre Roark y Hopton Stoddart, que podría no ser interpretado bien fuera de su contexto. Usted es un hombre profundamente religioso, señor Roark, a su manera. Lo puedo ver en sus edificios. Eso es cierto. En el contexto de esa escena, sin embargo, su significado es claro. Esa es la profunda dedicación de Roark a los valores, a lo más elevado y lo mejor, al ideal, a lo que se está refiriendo Stoddart. Véase su explicación del carácter del templo propuesto. La construcción del templo Stoddart y el posterior juicio exponen esta cuestión de manera explícita. Esto me lleva a un problema mayor que afecta a cada línea de el manantial y que ha de comprenderse si uno quiere entender las causas de su duradero atractivo. El monopolio de la religión en el ámbito de la ética ha hecho muy difícil transmitir el significado y las connotaciones emocionales de una visión racional de la vida. Del mismo modo que la religión se adelantó al campo de la ética e hizo que la moralidad fuese en contra del hombre, también usurpó los conceptos más elevados de nuestro lenguaje y los situó en lo extraterrenal, fuera del alcance del hombre. Exaltación se suele interpretar como un estado emocional evocado por la contemplación de lo sobrenatural. Adoración significa la experiencia emocional de lealtad y dedicación a algo superior al hombre. Reverencia significa la emoción de un respeto sagrado que uno ha de experimentar de rodillas. Sagrado significa lo superior y lo intocable en todo lo concerniente al hombre o a esta tierra, etc. Pero estos conceptos designan emociones reales, aunque no exista la dimensión sobrenatural. Y se experimentan como algo que eleva y ennoblece, sin la auto-humillación que exigen las definiciones religiosas, cuál es entonces su fuente o referente en la realidad. Todo el ámbito emocional de la dedicación humana a un ideal moral. Sin embargo, salvo en los aspectos degradantes para el hombre introducidos por la religión, ese ámbito emocional no ha sido identificado y carece de conceptos, palabras y reconocimiento. Es este nivel superior de las emociones humanas el que hay que recuperar del lodo del misticismo y reencauzar hacia su debido objetivo, el hombre. Con este significado y esta intención identifiqué el sentido de la vida dramatizado en el manantial como la adoración al hombre. Es una emoción que pocas, muy pocas personas experimentan con raros destellos aislados que relampaguean y mueren sin consecuencias. Algunos no saben de lo que estoy hablando, otros sí, y se pasan la vida apagando chispas con frenética virulencia. No debe confundirse la adoración al hombre con los muchos intentos no de emancipar la moralidad de la religión y llevarla al ámbito de la razón, sino de sustituir con un significado laico los peores y más irracionales elementos de la religión. Por ejemplo, están todas las variantes del colectivismo moderno, el comunista, el fascista, el nazi, etc., que preservan la ética religiosa altruista de forma íntegra y se limitan a sustituir a Dios por la palabra sociedad como beneficiaria de la inmolación del hombre. Están las diversas escuelas modernas de filosofía que, al rechazar la ley de identidad, proclaman que la realidad es un flujo indeterminado regido por milagros y moldeado por caprichos. No los caprichos de Dios, sino los del hombre o de la sociedad. Estos neomísticos no adoran al hombre, solo están dando un carácter laico al mismo profundo odio hacia el hombre que sentían sus predecesores abiertamente místicos. Una versión más primitiva del mismo odio se ve representada por esas mentalidades limitadas por lo concreto, estadísticas, que, incapaces de entender el significado de la abolición del hombre, declaran que el hombre no puede ser objeto de adoración, ya que nunca se han encontrado con ningún espécimen humano que la mereciera. Los que adoran al hombre, en mi sentido del término, son los que ven el mayor potencial del hombre y se esfuerzan por materializarlo. Los que odian al hombre son los que lo consideran una criatura impotente, depravada y despreciable, y que luchan para impedir que jamás descubra lo contrario. Aquí es importante recordar que el único conocimiento directo e introspectivo del hombre que posee cualquiera es el que cada uno tiene sobre sí mismo. De manera más específica, la división esencial entre estos dos bandos es la que separa a los que se dedican a la exaltación de la autoestima del hombre y el carácter sagrado de su felicidad en la tierra, de los que se empeñan en no permitir que ninguna de las dos cosas sea posible. La mayoría de la humanidad gasta su vida y su energía psicológica entre medias, oscilando de uno a otro, luchando para no permitir que se nombre el problema, pero eso no cambia la naturaleza del problema. Tal vez la mejor forma de transmitir el sentido de la vida de El Manantial es por medio de la cita que encabeza mi manuscrito, pero que suprimí en la versión final que se publicó. Ahora que tengo esta oportunidad para explicarla, me alegro de recuperarla. La quité por mi profundo desacuerdo con la filosofía de su autor, Friedrich Nietzsche. En términos filosóficos, Nietzsche es un místico y un irracionalista. Su metafísica consiste en una especie de universo vironiano y místicamente malévolo. Su epistemología subordina la razón a la voluntad o a los sentimientos, los instintos o la sangre o las virtudes innatas del carácter. Sin embargo, como poeta, a veces, no siempre, proyecta un magnífico sentimiento por la grandeza del hombre, expresado en términos emocionales, no intelectuales. Se da especialmente el caso en la cita que había elegido. No podía suscribir su significado literal porque proclama un principio indefendible, el determinismo psicológico. Pero sí se interpreta como una proyección poética de una experiencia emocional y si en lo intelectual se sustituye el concepto de certeza fundamental, innata por el de premisa básica adquirida, la cita transmite entonces el estado interno de una autoestima exaltada y resume las consecuencias emocionales para las cuales el manantial provee la base racional y filosófica. No son las obras, sino la creencia, lo que es aquí decisivo y determina el rango, por utilizar una vez más una antigua fórmula religiosa con un significado nuevo y más profundo. Una certeza fundamental que un alma posee sobre sí misma, que no se puede buscar, que no se puede encontrar y que quizá tampoco se puede perder. El alma noble se reverencia a sí misma. Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal. Esta visión del hombre ha sido expresada muy pocas veces en la historia humana. Hoy es prácticamente inexistente. Sin embargo, esta es la visión con la que, con diversos grados de anhelo, melancolía, pasión y confusión agónica, lo mejor de la juventud de la humanidad empieza en la vida. Ni siquiera es una visión, en la mayoría de los casos, sino una sensación borrosa que va a tientas, indefinida, hecha de un dolor descarnado y una inexpresable felicidad. Es una sensación de gran expectación, de que la vida de uno es importante, de que los grandes logros están al alcance de tus capacidades y de que el futuro te depara grandes cosas. No está en la naturaleza del hombre, ni de ninguna entidad viva, empezar rindiéndose, escupirse en su propia cara y condenar la existencia. Eso requiere un proceso de corrupción cuya rapidez varía de una persona a otra. Algunos se rinden al primer contacto de la presión. Algunos se venden. Otros se van degradando poco a poco y pierden su ardor, sin saber nunca o cómo lo perdieron. Después, todos se pierden en la inmensa ciénaga de sus mayores que les dicen constantemente que la madurez consiste en abandonar la mente de uno, la seguridad en abandonar tus valores y el sentido práctico en perder tu autoestima. Sin embargo, unos pocos resisten y siguen adelante, sabiendo que ese fuego no ha de ser traicionado y aprenden a darle forma, propósito y realidad. Pero sea cual sea su futuro, al final de su vida, los hombres buscan una visión noble de la naturaleza del hombre y del potencial de la vida. Se pueden encontrar pocos puntos de referencia. El manantial es uno de ellos. Esta es una de las razones cardinales del duradero atractivo de El Manantial. Es una confirmación del espíritu de la juventud, que proclama la gloria del hombre y que demuestra cuánto es posible. No importa que solo unos pocos de cada generación entiendan y logren la plena realidad de la estatura apropiada del hombre y que el resto la traicionen. Son esos pocos los que mueven el mundo y le dan a la vida su significado y son esos pocos a los que siempre he querido dirigirme. El resto no me interesa, no es a mí o al manantial a quienes traicionarán. Es a sus propias almas. Ayn Rand, Nueva York, mayo de 1968 En el próximo episodio seguiremos con la primera parte, Peter Keating.